Ok, grabando audio... Soy Batman. Wow, no tengo palabras para expresar lo feliz que estoy por el buen recibimiento que esta sección tuvo en el video pasado, en su introducción, en su primer episodio. Muchísimas gracias a todos por los comentarios que estuve leyendo, por cada una de las felicitaciones, porque más que nada ese video tuvo muchas felicitaciones por ser parte oficial de esta red de, digamos, embajadores oficiales de Lego, de esta comunidad, de este grupo. Estamos trabajando ahora de la mano entre el canal y Lego, entonces muchísimas gracias a todos por estas felicitaciones en ese video, en el primer episodio. Que si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo, porque hablamos de varios temas como LAN, qué es LAN, cómo funciona y cómo entramos a esta red de embajadores de Lego, de la cual nos va a brindar ciertos beneficios y cambios al canal, entonces no te lo pierdas. Además que platicamos un poco sobre esta nueva sección al aire, de qué va a tratar, cómo va a funcionar todo esto, entonces está muy pero muy interesante. Si no quieres ver el video, no te preocupes, simplemente puedes reproducirlo de fondo, dejarme hablando y tú puedes regresar a tus actividades normales. Puedes regresar a tu trabajo, a hacer tarea, a clases tal vez, no lo sé, o quizás por qué no, a armar un set del Lego. Realmente puedes ponerme de fondo, en esta sección no es necesario que veas el video, simplemente para que nos escuches y escuches esta interacción y plática entre ustedes y yo. También aprovecho para felicitarlos por ser parte de esta comunidad de Blogshow, una comunidad ya oficial, o bueno, reconocida por Lego, lo cual me da muchísimo gusto. Felicidades a ustedes por estar siempre tan al pendiente del canal, por apoyarlo, la calidad y el cambio que ha tenido en los últimos años. Gracias a ustedes por compartir sus ideas, opiniones y decirme cómo mejorar con el tiempo. Entonces, eso es algo que atesoro mucho. También en el video pasado recibí muy buenos comentarios de compañeros, amigos o colaboradores de este universo del Lego, ya sea en YouTube, en Instagram o en diferentes redes. Entonces, un enorme saludo y muchísimas gracias por checar este canal, este contenido. A nuestros amigos The Pad of the Bricks, un enorme saludo, que estoy muy pendiente siempre de lo que publicas en Instagram. También, por supuesto, a Albert de 24 Collection, que por ahí nos dejó un comentario. Un gran saludo también a nuestro amigo Albert, también a Jay Stop Motion, que por cierto, el otro día estuve viendo su directo en Instagram, bastante, bastante interesante. Un saludo a Jay, también a Ajebrick, que colaboró hace no mucho con nosotros. Un enorme saludo y gracias por los comentarios. Por supuesto, no podía faltar el inigualable Charlie Darkseid. Muchísimas gracias a Charlie por su comentario, estuvo la verdad bastante bueno. Creo que sería interesante que hagamos juntos otra cosa, probablemente al aire, en directo. Díganme en los comentarios y le haré la propuesta a Charlie para que se pase una vuelta por el canal. Por supuesto, a un amigo muy importante, Hoss MSR, con quien también colaboré hace no mucho en un podcast. Entonces, espero que ese video ya haya salido para esta fecha, para mandarle un gran saludo a Hoss, y si no, los mantengo al tanto de mi participación en ese podcast. Y por último, pero no menos importante, creo que la más importante, mi novia Fer también me dejó un comentario en ese video. Entonces, muchísimas gracias y un saludo a Fer. Ahora sí, pasemos al tema de este video. Tenemos un tema polémico, un tema de discusión. Nada, no es cierto, tenemos un tema interesante, el tema de preguntas y respuestas. Voy a responder, como les dije en el episodio pasado, a las preguntas que me dejaron en los comentarios de ese video. Entonces, hice una selección de las preguntas que me parecieron más interesantes. Traté de escoger la mayoría. Tal vez no salen todas, pero hice mi mayor esfuerzo. Y después de esto, vamos a pasar con el tema de Legocon. ¿Qué es Legocon? ¿De qué trata esta convención que planea Lego para el 26 de junio? Si no me equivoco, vamos a explicar un poco de qué trata, cómo va a ser la dinámica y qué esperamos de este gran evento. Así que quédense hasta el final de este video. Se los recomiendo. Pasemos con las preguntas. La primera pregunta es de nuestro amigo Funtime Freddy20 y nos pregunta, ¿Tú juegas Fortnite? Y la verdad es que no, yo no juego Fortnite. Prácticamente casi no juego videojuegos. Más que los fines de semana cuando tengo reuniones con amigos. Juego más que nada Nintendo, juego Smash Bros, juego Mario Kart. Me gustaría jugar Mario Party o más juegos de estos, pero me hacen falta juegos y me hacen falta controles. Así que si alguien quiere venir a mi casa a donarme algunos controles y pasar un buen rato en Mario, por supuesto que podemos hacerlo. La siguiente pregunta es de Sergio7 y nos dice lo siguiente. Una duda de Lego. ¿Cuál de los tipos Lego te gusta más? Por ejemplo, Lego DC, Lego Marvel, Lego Star Wars, Lego Ideas, etc. Y esta realmente es una muy fácil. Mi línea de Lego favorita es Lego Ideas, porque Lego Ideas es un concepto que me parece que ninguna otra marca de prácticamente lo que sea, ya sea juguetes, productos, servicios, ofrece. Y es que sus fans, sus consumidores, pueden presentarle a la empresa una idea. Y si esta empresa cree que tiene potencial, la produce después de pasar por un proceso de evaluación bastante arduo. Pero la producen, es un set oficial y pues creo que es el mayor valor de una línea, de una marca, que la idea de un seguidor, la idea de un fan, pueda tener el potencial de convertirse en un producto real. Eso me parece increíble, aparte de que las ideas o la mayoría de sets de Lego Ideas han sido geniales. Entonces creo que me identifico mucho con esta línea. Después tenemos una pregunta de Breakmotion y dice lo siguiente. ¿Cuál es tu canal preferido de Lego? Esta es una pregunta que me toma un tanto desprevenido, porque si les soy sincero, ya no consumo contenido de Lego en YouTube, o casi no. Antes de más niño, de más joven, sí lo consumía un poco más, pero hoy en día, como ya estoy al tanto de las noticias, de las novedades, pues realmente es un contenido que no consumo mucho. Si acaso llego a ver muchos videos de Ashan Flash, es un YouTuber que me gusta mucho. También veía mucho a Just Too Good, pero desde que se salió de LAN, como que tomó una actitud que no me pareció. De hecho, me desuscribí de su canal, porque ya no me está gustando su forma de comportarse, su personalidad. Como que ya me cae un poquito mal. Entonces dejé de seguirlo. Si les dijera un canal que siempre seguí fue The Brick Show antes de que cerrara, por eso la referencia al canal fue mi canal favorito. Y pues sí, prácticamente hoy en día consumo YouTube, pero veo videos más que nada de noticias del rock en español, de música o ese tipo de cosas. Siegfried Gael nos pregunta, ¿Qué te inspiró y a qué edad te gustó Lego? Bueno, ¿qué me inspiró? Como ya les dije, me inspiró The Brick Show. Era un canal que me inspiraba a querer comprar Lego, entonces lo seguía muchísimo. ¿Y a qué edad me gustó Lego? Realmente me gustó cuando tuve mi primer interacción, mi primer contacto con Lego, que fue en 2006 creo, que me regalaron un set de Lego Batman. No recuerdo qué edad tenía, yo creo que unos 10 años o unos 9 años, creo que tenía 9 años. Entonces, pues sí, eso fue lo que me inspiró a comprar Lego. Después, ¿Qué canales de Lego crees que merecen más reconocimiento? Nos pregunta RadizZP. Yo creo que todos, realmente no hay canales que crea que merecen más o menos reconocimiento. Creo que cada quien va teniendo el reconocimiento que merecemos en cuanto al tiempo que llevamos en YouTube, la calidad de los videos, etc. Entonces, creo que todos merecen un buen reconocimiento, pero hay algunos, obviamente, que suelen ser más populares que otro. Después, Valentino Zambrano García nos pregunta, ¿Cuál marca de Lego te gusta más? Esa ya la dije, Lego Ideas. Después, Sebas Briggs nos dice, ¿Qué opinas de la futura Legocon? ¿Qué expectativas tienes? Esto lo voy a responder al final de este video. Entonces, quédense hasta esa sección de Legocon. Vamos a explicar un poco las expectativas que tenemos. Después, también, Nieves Koromoto Morin nos dejó un comentario interesante que dice, Quiero que Lego saque minifiguras de Cartoon Network. A mí también me encantaría. Mencione este comentario porque es algo que me llamó la atención. Me gustaría alguna minifigura. Ya hemos tenido a las chicas superpoderosas. Entonces, sería interesante que retomaran esa línea. Algunas series de Cartoon Network, como las de Hanna Barbera. Ya tuvimos a los Looney Tunes. Entonces, sería interesante que estas series se sigan explorando cada vez más. Tenemos también un comentario de Alejandro Guerra que nos dice, Ya los youtubers angloparlantes recibieron mucha atención y creo yo que llegan a ser algo tóxicos. Y esta noticia que nos das me emociona. Espero Lego de más foco a los youtubers Lego hispanohablantes o latinoamericanos. Hay mucho potencial y muchos canales que también están batallando por ganarse al público y que merecen más reconocimiento. Con el tiempo, esperemos que otros canales también pertenezcan a Alain. Felicidades, un gran comentario, muchas gracias. Y la verdad es que sí, yo espero que con el tiempo más youtubers mexicanos o latinoamericanos se unan a Alain o a esta comunidad oficial de Lego. Después tenemos una pregunta de Alberto Medina. Nos dice, ¿vives tú solo o con tus papás? Yo vivo yo solo. Bueno, no vivo solo, vivo con mi novia. Pero realmente hace poco que me cambié. Estoy por cumplir el año. Después nos dice, otra pregunta. ¿Juegas con tus Lego o nada más los exhibes? Bueno, en este tema, sí los exhibo solamente. Realmente no juego como jugaba de niño con los juguetes, con los Lego. Lo que sí es que cuando hago hand motion, considero que es como jugar con los Lego, porque realmente estoy creando historias. Entonces, en parte, el hacer hand motion, antes hacía stop motion, ya no. Pero este tipo de actividades yo lo considero como seguir jugando con Lego. Y por último nos dice, ¿Cuántos años tienes de YouTube y tu edad? Ok, yo tengo a la fecha 23 años, y en YouTube tengo, me parece que, 8 años. Después, Retro Gameplay 06 nos dice, ¿Crees que Lego perdió un poco su gracia cuando se introdujeron los sets como los de video que necesitan un teléfono móvil para disfrutarlo más? Saludos desde España. Un gran saludo hasta España. Y no creo que Lego haya perdido su gracia con estos sets. Sí creo que tal vez es un requisito que no es tan bueno. Es decir, si te piden forzosamente que tengas un teléfono móvil, lo cual no siempre se da el caso. Hay niños que no lo tienen. Entonces, sí creo que no deberían hacer como requisito o como algo necesario forzosamente un teléfono, sino que sea una experiencia adicional, pero no necesaria. Emiliano Peñalosa nos comenta, ¿Estaría bueno que hicieras colaboraciones, pero con personas que hace tiempo no has hecho colaboración, como Motion Piece, Charlie Darkseid, etc. Y me parece que sí, estaría interesante hacer colaboraciones. Por mi parte, adelante. Cuando ellos tengan tiempo, estén disponibles, ponemos la cámara a grabar. Sería interesante seguir colaborando. Mr. P. Rodríguez, bueno, un sinfín de personas con las que he colaborado, también nos pregunta, ¿Qué opinas de que Lego haga su propia convención? Eso lo vamos a responder después. Y, ¿qué expectativas tienes de la serie de minifiguras de Marvel? ¿Crees que tengamos más series en los siguientes años? Yo creo que sí, creo que estaría interesante. Me gustaría que fuera un espacio de minifiguras que no tengamos en sets, tal vez estilo cómic, tal vez personajes como los X-Men, como los Cuatro Fantásticos, en futuras series. Se dice que va a haber una serie de Disney+, que será la primera. Entonces, eso me parece interesante a falta de sets de Disney+, de estas series. Y, por último, nos dice, ¿Participarías en otros podcasts, aparte de contando piezas? Por supuesto que sí, en donde me inviten, yo estaré por ahí con todo gusto. Después tenemos un comentario de Luis Antonio Pérez, nos dice, Yo tengo varias preguntas. ¿Tienes un equipo de edición que te ayude a hacer los videos? Y no, yo ahora sí que hago todo lo del canal, todo lo que ven en Instagram, en Facebook no, pero en YouTube, ahora sí que todo lo hago yo, desde grabar, desde editar, postproducción, subir los videos, ahora sí que la configuración en YouTube, todo lo hago yo por mi cuenta. Creo que en algún futuro si voy a necesitar alguien que me ayude a esto, si esto se hace más formal. Después tenemos, segunda pregunta, este es un dato que te quería dar, es que sabías que en Guatemala todavía hay variedad de sets descontinuados. Sí había escuchado algo que en varios países de Latinoamérica hay varios sets descontinuados, hay algunas tiendas que los venden y qué suerte, quizás aquí en México también haya, sería cosa de buscar, eso es algo interesante. Y por último nos dice, ¿notaste que los nuevos sets de Jurassic World tenían personajes de la serie Campamento Cretácico de Netflix? Así es, de hecho, estos sets que están saliendo de Jurassic World hasta la fecha no están basados en las películas, sino están basados en la serie de Netflix. Tomás Escalante nos pregunta, Fer te apoya mucho en todo esto y por supuesto que sí, mi novia me apoya demasiado en comprar sets, en darme el espacio para grabar mis videos, para editar, entonces sin el apoyo de ella, obviamente esto tampoco sería posible, entonces muchísimas gracias y un enorme saludo para mi novia Fer. También tenemos acá Aldo Méndez que nos dice, Hola Sergio, mis preguntas son las siguientes, ¿cómo te la pasaste en la reciente visita que hiciste a Cancún? Y me la pasé de maravilla, ya tenía más de 10 años que no iba a una playa, entonces fue redescubrir completamente el mar, iba muy inspirado por música de piratas, por música de viajes, entonces eso me ayudó también bastante, Mago de Oz, Tierra Santa, en fin, varias bandas que me encantan, que hacen música sobre piratas, sobre el mar, estos temas, regresé y de hecho regresé con muchas ganas de armar sets del mar como el mar con la botella, entre otras cosas, después también nos dice, ¿qué te pareció la legustor que tenemos aquí en Cancún? Realmente no la visité porque yo estuve hospedado en otra zona, de hecho me moví, llegué a un hotel, nos movimos a otro hotel, entonces fue por ahí un poco confuso y no pude visitar lo que había afuera, o casi no, y después dice, te mando un afectuoso saludo hasta Querétaro, yo hace 5 años que fui y es una hermosa ciudad, muchísimas gracias y puedes ser una vez vuelves, por supuesto que sería genial encontrarnos por ahí en la Lego Store, sería algo interesante, Brik y T, ah no, perdón, Brik y T, o Brik y T, nos dice, felicidades por ser aceptado en LAN, esta sección será increíble y quiero ver todos los demás episodios y pregunta, ¿qué países de Latinoamérica quisieras visitar? Realmente, me gustaría visitar, ahora sí que, el que sea, el que me digan, yo voy, estoy muy encantado de conocer estos países de habla hispana, siempre me ha gustado muchísimo esta cultura, entonces, quizás me voy mucho por la cultura peruana, me encanta todo este estilo, me gustaría también visitar, tal vez Argentina, me gustaría visitar Colombia, Chile, creo que hay muchos países que me encantaría conocer, Lotzamora nos dice, el saludo antiguo fue épico y la verdad es que sí, hice esto como referencia al saludo que yo decía cuando inicié en YouTube al principio de mis videos, entonces fue una referencia interesante, divertida, Josué Maldonado nos pregunta, ¿vas a seguir con la serie de videos de minifiguras a lo largo de los años? y la verdad es que me parece que sí me gustaría seguir con esa serie, pero tengo que replantearla porque es una serie con un concepto bueno, pero me parece que no la ejecuté como debió haber sido, no la ejecuté correctamente, Aldo Aguilar nos pregunta, ¿qué línea de la actualidad prefieres? ¿Marvel, DC o Ninjago? y creo que últimamente me estoy yendo mucho por Ninjago, me encanta este estilo que están manejando, entonces creo que me voy bastante por Ninjago, después Mate Swanish nos dice, ¿cómo descubriste Lego? eso ya lo dije con un set que me regalaron, ¿qué set crearías? esa es una pregunta la verdad compleja, entonces creo que la voy a dejar para después, dénme tiempo de pensar ¿qué set crearía? ¿construirías algo y subirlo a Lego Ideas? eso lo contesté también ya en el tag de Lego Ideas, después ¿cuál es tu top 5 de mejores sets de Marvel, DC Comics y Lego en general? ok, eso está difícil, top 5, no sé si los puedo dar ahorita un top 5, pero de Marvel, un set que me ha encantado es el Sanctum Sanctorium de Infinity War, de DC Comics me encantó la baticueva de Lego Batman Movie y de Lego en general, yo creo que me iría por el barco en la botella de Lego Ideas, después ¿tienes algún sueño por cumplir que tenga que ver con Lego? claro que sí, uno de mis sueños es trabajar en Lego, yo creo que en parte se cumple por lo de Lan, pero eso es como trabajar colaboradamente con Lego, pero no soy empleado de Lego, y eso es un sueño que tengo próximamente, después algún set que no tienes pero que quieres comprar, el set de Piratas de Bahía Barracuda de Lego Ideas y nos dice, bueno, esas son mis preguntas, eres el mejor, muchísimas gracias por tus preguntas, ¿qué opinas de Playmobil? nos pregunta Nat Mena Sánchez, realmente Playmobil me parece una marca interesante, pero desafortunadamente nunca me tocó jugar o nunca tuve algo de Playmobil, entonces todavía no he tenido esa experiencia, Eric Valverde nos dice, si Lego sacara más sets de bandas, ¿de cuáles bandas te gustaría que fueran? bueno, siendo realistas, una banda que veo posible sería Queen, mi banda favorita, Queen es una banda que me encanta, si ya tuvimos a los Beatles, creo que aparte de los Beatles, una banda musicalmente famosa es Queen, de las bandas más famosas en el mundo, entonces sería genial, y de artistas como de esta época me gustaría un set tal vez de Elvis Presley, otro set de los Beatles, bueno, seguir con esta línea de los 80s, 90s, 70s, más que nada, creo que sería interesante Guns N' Roses, Led Zeppelin, no sé, bandas clásicas. Arjen Briggs nos dice, felicidades, mi pregunta, ¿te has contactado con algún integrante de LAN en inglés desde que entraste? Saludos. Y sí, la verdad es que sí tienes que contactarte con alguien de Lego directamente cuando entras a LAN, entonces mi primer contacto fue con precisamente una de las encargadas de LAN de esta parte de Lego, y fue todo un reto porque uno de los requisitos es que hables fluidamente el idioma inglés, y era algo que estaba bastante nervioso, ¿por qué? porque sí he llevado inglés casi toda mi vida, pero no lo practicaba desde que salí yo de la preparatoria, pasé la universidad sin realmente practicar inglés porque ya hice mi certificación, entonces eso fue un grave error porque si no practicas el idioma, por más que lo sepas, por más que lo hayas estudiado por años, pues simplemente no vas a saber hablarlo, no vas a saber tener esa interacción, entonces eso es algo muy importante. realmente si eres fan de Lego y te gusta la marca, el tener un buen nivel de inglés es algo esencial porque muchas de las dinámicas que hace Lego es con personas que hablan inglés, digamos que el inglés es el idioma común entre casi todos los países, entonces por ejemplo si me tocara entrevistar por parte de LAN algún diseñador de Lego o algo por el estilo, pues tendría que tener un buen nivel de inglés y a la vez hay varias dinámicas que nos lleva al siguiente tema Legocon, ¿qué es Legocon? pues más que nada y principalmente Legocon es un evento en inglés, entonces eso es algo importante a tener en cuenta, por ello en la página de Lego México no aparece Legocon a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, porque Legocon va a ser un evento virtual que va a tener Lego, pero 100% en inglés ya que se va a transmitir desde Lego House y pues como lo dice su nombre, Legocon es un evento virtual de convención de Lego, van a haber revelaciones de sets, anuncios, vamos a tener material extra de los próximos digamos estrenos de Lego, revelaciones de sets que van a salir, entonces va a ser como una especie de convención estilo Comic Con, pero de Lego obviamente virtual y aquí surgen muchas preguntas, ¿acaso el próximo año va a ser una convención presencial? Realmente lo dudo mucho, no creo que Lego quiera invertir en hacer una convención presencial, creo que Lego no es una marca que pueda hacerlo a diferencia de productoras como Warner Bros, a diferencia de productoras como Paramount, Marvel, DC, que pues llevan a los actores que hacen convivencia, Lego me parece que no está tan posicionada en este mercado o no tiene tanto que ofrecernos como estas productoras como San Diego Comic Con, entonces no sé qué nos depara del futuro, pero si me lo preguntan dudo que Lego haga una convención presencial, quién sabe, tal vez sí, tal vez hagan algo pequeño en la Lego House, quién sabe, pero también sería algo muy exclusivo porque obviamente para San Diego Comic Con van personas de todo el mundo a conocer a sus artistas favoritos de cómics, de películas, actores, etcétera, y a Lego Con pues realmente aunque suene un poco mala onda, pero a qué manera conocer a los diseñadores de Lego pues tal vez sí, pero creo que no tienen una fanbase tan grande como Marvel y sí u otras pues ahora sí que empresas, otras marcas, otras líneas, entonces realmente dudo que Lego se aventure a hacer Lego Con como un evento grande como San Diego Comic Con, entonces yo creo que podría ser un evento que siga al paso de los años, pero un evento virtual algo parecido a lo que hace Nintendo con los Nintendo Direct, estos Nintendo Direct donde anuncian sus nuevos juegos, los próximos juegos, las nuevas versiones tal vez de Nintendo Switch, etcétera, creo que se podría quedar algo así y sería interesante. Ahora bien, la primera Lego Con va a ser este próximo 26 de junio en el horario de las 5 pm en Londres, 12 pm en Nueva York, 9 am de Los Ángeles, me parece que va a caer alrededor de las 11 am en México o 11 pm, voy a revisar ese dato para confirmárselos aquí en las historias y en Instagram, pero pues lo que estaba pensando gracias a un suscriptor que me lo recomendó es hacer una transmisión en vivo, siguiendo en vivo este evento de Lego Con, lo que se revelen, entonces creo que sería algo interesante, vamos a tener revelaciones de Lego Minecraft, preguntas y respuestas con una de las diseñadoras de Lego Minecraft, vamos a tener también una especie de dinámica de Lego Technic que va a estar interesante, un evento de construcción de Harry Potter, un concurso, vamos a tener Lego Star Wars, un set revelado de Lego Star Wars, algo interesante, un también vistazo más a fondo de Lego Luigi y también vamos a tener una entrevista con un astronauta de la vida real en el tema de Lego City, entonces va a ser algo interesante, además de eso van a haber más sorpresas, más dinámicas, creo que será interesante que si hagamos esta dinámica de seguir la transmisión en vivo de Lego Con, que juntos estemos platicando, viendo las revelaciones, las noticias, entonces puede que sea algo interesante, así que agenden la fecha, el 26 de junio, no sé bien a qué hora es, pero se las confirmo aquí en The Vlog Show al aire, y amigos, yo aquí me despido, muchísimas gracias por sus felicitaciones, preguntas, comentarios y nos veremos en el siguiente video donde vamos a hablar de los orígenes de este canal de Vlog Show, nos veremos también en Lego Con, así que aparten la fecha, 26 de junio, al aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!